El lorito colicorto se distribuye por Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Guyana francesa. Les gusta vivir cerca de cursos fluviales. Su alimentación se basa en frutos del bosque y les gusta la guayaba, pero también forrajean en el suelo en busca de tubérculos y semillas. Les gusta vivir en grupos que en caso de amenaza pueden llegar a ser muy ruidosos. Sin embargo, por lo general se mantienen en silencio y con movimientos lentos ante situaciones de estrés. Su distribución es amplia en la cuenca amazónica y no están en peligro de extinción. Su estabilidad poblacional depende de la salud de los bosques, por lo que tienen un futuro incierto. Bajo cuidado humano, se han reproducido en raras ocasiones. Su cola es especialmente corta. Su forma es parecida a una amazona que no supera los 23 centímetros. Esta especie se reproduce en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo y puede verse en Loro Parque Animal Embassy. Loro Parque Humanidores Gracias por ver el video.